Oye quien se la sabe, quien se la sabe, cáncerla conmigo muñeca, como dice? Como activo ahora si, como dice? Aquí se fluye, nunca se esfuerza, para mí no es igual, para nosotros la cosa Moyo todos los blancos, como Fabrio y Gonza, pero si ya estoy muerto no me cabe en mi bolsillo, tengo que andar con una fuerza Terminé si un finque, como dice? Baja la fuerza, hice parte para su graciala, huyendo, los míos andan, nunca tenia más brum, por tria y abusa, soy chico de serpiente, pesacito la metusa, dicen que soy un bobo, la línea no cruza Los buzos de ese tiempo como una brisa, por debajo del agua, compito la droga y dinero, parece que hago magia Mi compadre sonraya, toditos mañan, nunca no van a estar rayas Esta es papaya, putera, no sobra en agua, no lo viven, solo lo narran, van a estudiar si lo agarran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!